Para la campana Como se mueve, como se mueve, como se mueve, como se mueve, hay tu cuerpo, como se mueve Como se mueve, como se mueve, como se mueve, como se mueve, hay tu cuerpo, como se mueve, hay tu cuerpo, como se mueve Como no bailo, me dicen que yo baile Y cuando yo bailo, me dicen que no pare Y cambian la canción, me dicen no y no Y cambian la canción, me dicen no y no, no Como se mueve, como se mueve, como se mueve Ay tu cuerpo, como se mueve, ay tu cuerpo, como se mueve Ay tu cuerpo, como se mueve Ay tu cuerpo, como se mueve, ay tu cuerpo, como se mueve Worked up this morning, yawning and I'm storming Got me crawling on all fours, got hit cause I was snoring And I'm not slack, I'm ready to attack So put your seat back, bring that be back, season's intact Got your soul back, you see my aura, I see your daughter Resurrector gave me the rhyme so I can slaughter Any predators, amateurs and conspirators I'm the ghost rider, running for senator Here comes the countdown and I got the remedy Eyes wide open, detect, welcome to Melbourne City Oh it's so pretty and we like to party Like Illuminati, telegraphic karate Cause we floated the beat, knock that rebate, move on your sleeve Bleep bleep, alarms repeat, drop to your knees Raise your fist, don't let slip the feet Plow plow, you won't stop us now, little bow wow You can keep your meow, cause in the heart for now We're gonna fork our shells, no how Give that guilt, devour You're the work, alpha, the third to get the bird You need the fast word Makes you brave to misbehave Cause he catches you, you're gonna do your brain And no more, need, for, I, the, shape Consider a slate now And your balls fell in the microwave Mira la canción Mira como bailas solo 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 Antes de nada Quiero dedicar yo este tema A uno de mis gran amigos Llamado La Chela Y si tú no sabes eso Es una cerveza Que más rico se toma Cuando te viene bien fresca Cervecita Licor amargo Por ti yo he perdido La mujer que yo más amo Y yo no sé lo que a mí me estará pasando Pero quítame la cerveza Y no lo creo ni cagando Aquí me quedaré yo Tomando cerveza y vino Con todos mis amigos Mirando a mujeres y ladies Cuando mueven la cintura Que cuando ella la mueve La mueve ella con sabrosura Por eso sé con ella Yo sí quiero bailar Y ojalá me vi más rato Poder enamorar Aunque si fuera por una noche No más Y es mejor que estar solo Tirando tele de la cama Y si no mañana Me quedaré yo acá Tomando cerveza con mangana Porque pa' que chucha Yo quiero un amor Si solo sé que esa hueva Me llenará de dolor Mira la canción Mira cómo baila solo Mira la canción Mira la canción Mira cómo baila solo Mira la canción Mila la ocasión Mila la ocasión Mila la ocasión Para, para la campana, para, para la campana Para las mujeres que me quiero comer Para las mujeres que me quiero comer Para las mujeres que me quiero comer Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Hay tu cuerpo, 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 cómo se mueve